Seguimos avanzando por ahí, claro que sí, sus amigos, los nuevos herentes Y esta se va hasta Nuevo Ideal Durango, mi compa Omar, suena y dice, así Tengo tres noches que veo dormido, con mi cuernito ya estoy cuidando Es un plantillo de rama verde, que ya se encuentra toda boteando Ya estoy a punto de cosecharla y de llevarla pa'l extranjero, ahí me la paso solo soñando Que a mis bolsillos llene el dinero Y se me afigura que ir a Mexicali, porque al hogar les ya va llegando Y que me pagan con puro verde Me hago ilusiones que estoy contando Ay que bonita se ve la hierba Con las orillas de los barrancos, también las cargas en los caballos Cuando del cerro yo voy bajando Y se me afigura que ir a Mexicali, porque al hogar les ya va llegando Y que me pagan con puro verde Me hago ilusiones que estoy contando Los nuevos gerentes